Hola amigos, ¿adivinen dónde me encuentro? Así es amigos, estoy en la variante, en la variante Pazamayo y pues estoy aquí porque el día de hoy nos estamos yendo hacia Guaral y vamos a hacer una visita. Vamos a ver qué nos encontramos, acompáñenme. ¿Tienes tus planos? Sí. ¿Puedes traerlo? Bueno, más que todo estructura E1 y arquitectura 1. Y esa piedra en esta zona la venden todas redondas porque en construcción nosotros no recomendamos que trabajemos con piedras redondas sino con piedras que tengan filos, piedras que hayan sido extraídas de cantera. En este caso esto parece una piedra que se ha recogido de río. Todo con lo que es piedra de río. Todo con lo que es piedra de río. No hay entonces. De cantera no hay acá. A ver, este es el primer B, la estructura es uno. Acá por ejemplo acá me falta, ¿eh? Ya, esta es la columna que te falta. Y después ya escabo otro esto que está faltando. Claro, estas son las que te están faltando. Ajá, y esta de acá. Ahora, mira, yo veo que acá al costado de la columna hay una columneta. Claro, la C. Por acá también veo al costado una columneta. Conforme esté en el plano tengo que me... Acá igualito, acá me mandan dos. Sí, ahí veo dos. Acá también me mandan dos. Este falta te voy a excavar. Claro. Esta cisterna creo que ya no... Esta ya no... No va a trabajar en este lado acá. Lo van a reubicar. Se va a reubicar acá adelante. Porque al excavar esta cisterna tengo que eliminar la zapata que está acá. Los anchos. Si no, esto tampoco es recomendable. Claro, está chocando con la zapata. Está chocando con la zapata. Esta columneta yo veo que seguramente lo tan... De repente no es un muro tan alto. Por eso que lo está separando de las columnas. Ah, exacto. No, entonces este muro que es una L, ¿no? Esto que es una L de repente no es tan alto. No tiene tanta altura. Por eso que seguro lo está separando. La placa 1, ya sus detalles son... 25 por 25. 4 fierros de media. Fierros de 3 octavos. A cada 25. Vamos a corroborar. Y falta poner más fierros también. Claro, eso falta. Pero yo me refiero a la parrilla. La parrilla dice a cada 25, dice. O sea, esto. Esto y esto. Ya. Dicen el plano a cada 25. 25, 25, 25. Sí. Ya. Estamos hablando de que te estaría faltando un poco. Sí, 25, 25, 25. Bueno, ahorita está 30. 30 por 30. Sí, por lo que te manden el plano, tienen patas. Sí. Claro. Tienen dobleces. Acá está viendo. Claro, entonces... Estos no son, estos no son. Ay, entonces cuando pongas eso tienes que considerar. Eso lo hemos amarrado para el... Que se estabilice nomás. Para el llenado. Ya. Ya. Está conforme, solo por esas observaciones. La columna 3 vendría a ser la que está allá. Ya. Esa columna 3 hay un doble estribaje. Claro. A ver, vamos a ver. Cuidado. Acá hay un doble estribaje ahí. Ajá. Sí. Claro, uno te manda a confinar todo. Y el otro te manda a confinar 8 a 0. 2, 4, 6, 8. Ya. Está bien. 1 a 5, 12 a 10. Sí. Los 12. 12 a 10. Arriba sí nos falta más destrido. Se ve bastante confinado. En la parte de arriba... Ahí está bien. Nos manda igual. Claro, ahí nos falta que lo corra más. Eso también. Es por el peso de la... También, también definan su altura. ¿Cuánto, cuánto, cuánto de luz va a haber? Exacto. Eso también definan, ¿no? Ya. Porque de eso depende de que tú hagas también tu distribución. De distribución de estribos. Ya, está bien. Está correcto. Y estribos de 3 octavos. Ahí está, está bien. Ganchos también intercalados. Buenos ganchos. Ya, está bien. Ahora, al costadito de eso tienes esta columneta, ¿no? La sea y la sea. Este está como que más alejado. Y la de ahí está un poquito más, más apegado. Cuando hay columna y columneta, se debe aislar con un tecnopor. No, claro. Ese sí se va a expulsar por ahí. Entonces, debe de haber una junta. Entre columna y columneta, una junta. Y eso es lo que también indica ahí, ¿no? Una junta. Ya, pasamos a la columna 4. Que sería esta. Esta columna 4 es de 25 por 85. Igual te pide los estribos 1 a 5, 12 a 10. Claro. 1 a 5, 12 a 10. Ya. Y resto a 20. Y también te pide un doble estribaje. Un doble estribaje. Doble estribaje. Este tiene más aceros que el de allá, ¿no? Claro. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Claro. Ya. Y el del fondo, la columna 1. A ver, vamos a ver esa columna 1. La columna 1 dice 30 por 25. 6 varías. 30 en este lado. Un lado más largo. 6 varías de media, ya. 6 varías de media. Estribos de 3 octavos. 1 a 5. 6 a 10. 6 a 10. Y resto a 20. Ya está bien. Bueno, ganchos intercalados también. Realmente el único detalle es que tenemos que modificar. Acá venía un dado. Y acá otro lado. Y ya. Porque el dueño quiere correr poco. Solamente va a ganar en el espacio en el segundo piso. Nada más. Ya. Supuestamente la construcción quedaba hasta aquí, no más creo, ¿no? Hasta acá, mira. El diseño de la planta está acá. Sí, hasta acá. Pero ahora, para ganar en el segundo piso, se va a correr un metro y cincuenta más de acá adelante. Ya. Ahora el detalle es, acá voy a hacer un dado para que la viga de arrastre y continúe acá. Y sigue hasta este lado de acá. Ya. Para qué, para que trabaje esta columna de acá también. Ya. Esa dos columna. Vi una columna, dos columnas grandes. Son las de allá. Esas dos. Esa y la de allá, ¿no? Esa de allá. Ya. Lo que es la viga ya está tejida, solamente falta levantarlo. Hace una pequeña limpieza. Ahí ya. Colocamos plásticos. Y continuamos con lo que es el vaciado. ¿Y esta es la zapata que han vaciado? Ajá. Ah, sesenta, del lado para arriba, conforme manda el plano o sesenta. Sesenta de esa pata. Claro. ¿Y la viga de conexión todavía falta...? Todavía falta tejida. Esta parte de acá ya está tejida. Acá también, ¿no? Ah, ya. Acá ya está ya. Claro. Ya. Esta viga de acá la vas a jalar hasta afuera. Ah, ya. Hasta afuera. Claro, porque tenga una sola función, porque pueda trabajar. Ya. Por favor, los estribos, los estribos, los estribos, todo. Lo que usted vea abajo, los escombros, todo eso va a salir. Y el plástico, todo cubierto. Entonces, la cimentación solo va a ser la viga, ¿no? Claro. No va a tener... Este tengo el nivel del piso. El de acá es el nivel del piso. Este de acá, bien alto, ¿no? Después, antes del llenado, vamos a echarle el depósito que hace para el de concreto o de concreto nuevo. ¿Y qué iban a vaciar? Van a vaciar algo, pero... Los cuartos los llevamos a... Los detalles que teníamos acá, una... Un pilar de adobe. Los faltó llenar esterado. Se vamos a vaciar esterado. ¿Esta zapata le faltaba? Ajá. Este, claro. El solado. Plantamos la parrilla. Coloco a medida en mi columna y... Y esto ya lo pienso llenar con toda la viga de cimentación. Claro. Ahí va. Claro. Solo concreto ya para todo. Está mandando concreto dos días. Como usted ve, mira, estamos trabajando así. No va a ser que se nos venga y... A ver, será para estabilizar ese cerco, ¿no? Ah, exacto. Como machones. Las parrillas de la zapata son media a cada 15, ¿no? Claro. Todos son a media. Bien. El ancho de la vivienda es de 8 metros 15. Claro. Bien. ¿Y cómo haces para alinear si no veo que estás usando balizas? ¿Cómo haces para alinear las columnas? Ah, como con todas las medidas lo he... Por eso le he hecho. Hemos tenido que hacer que poner alambre, palos acá para amarrar. Sí, porque a la hora del llenado no se corran. Claro. Claro, pero un poco más seguro creo con las balizas. Ah, bueno, claro, también. Porque corres tus ejes y ya dejas todo alineado. Ya, ahora, acá yo veo que te manda sobrecimiento armado. ¿Eso qué quiere decir? Claro. Sobrecimiento con acero. Con acero. A cada 25. El terreno es 815 por 1483. ¿Esto lo has corroborado? Sí. Siempre eso te digo, verificar los ejes, ¿no? Para que no te vaya a salir una columna más acá, otra columna más allá. No, no, en esa parte sí. Más de la parte cuidado. Porque al final, si no, arriba en el techo se va a ver reflejado en tu viga. Sí, exacto. Y tu viga se va a ver como una culebra. Sí, exacto. Entonces, hay que tener cuidado. Pon tu... Si no estás trabajando con balizas, bueno, siempre tienes que poner tu hilo al menos, ¿no? Para que se pueda correr todo uno solo. Antes de llenar, hemos rectificado las medidas, verificado todo para echar el concreto. Claro. En esa parte. Entonces, ¿me dices que se va a hacer plástico acá? Sí. Plástico. Entonces, ¿falta colocar todavía? Falta colocar. Falta colocar. Pero esta zapata no tiene plástico. Sí tiene plástico. Ha quedado un poquito más. Ah, ya lo veo, al ras lo veo. Sí tiene plástico. ¿Qué proyección tiene esta casa? ¿Cuántos niveles son? En el plano me parece que vi dos pisos más azotea. Sí. Esa es la proyección, ¿verdad? Sí, sí. Si no, que lo he querido hacer seguro desde las bases. A futuro, tal vez, hasta un tercer piso. Sí, por las... Bueno, por las columnas que estás poniendo allá, ¿no? Esas columnas de allá son para viviendas de cinco pisos. Por ejemplo, en un lado usas cuatro aceros. Y en otro seis, ya. Cuatro y seis aceros. Entonces, así puedes llegar hasta tres niveles. Pero en otros lados, como para cinco pisos. ¿No? Porque esa columna tiene doce aceros. Y la de allá también... Catorce, ¿no? Catorce. Catorce. Tulace. Catorce. Catorce.